queeeeeeeeeee para el punto de estas comestras nos vamos a tope con la copia de nuevo vídeo mas en el cual les me ha gustado el capitulo mas de la serie de tan pa volar en el canal del Ratch ahora veis que en todos los videos tenemos una sección en la cual el actor demuestra que aunque sea manco puede intentar arreglarse las encadas de beauty hoy vamos a tope con la copia con el centinela reforzado y estoy con un compañero que tras haber intentado autoescucharme dos veces y todavía intento grabar su voz intentar arreglarlo, intentar arreglarlo si alguien sabe como cojones se graba las putas conversaciones de la puta Xbox One que me ponga por los comentarios y vamos a darle caña el partner da pa mucho hola se me ha roto el pantalon hola 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 no me lo creo chaval estan campeando los cerdos de ellos hola compañero que hay un pavo detras nooo me ha matado con un centinela tío venga no me lo creo tío pero si le he metido 3 balas de la menos world y no ha vuelto como se chupa eso tío toma toma y encima te voy a destrozar el centinela por subnormal ya me ha motivado mucho ya me ha motivado mucho no hay nadie en 3 ah si si hay uno ah si si hay uno ah si si hay uno no detrás izquierda puto sexto sentido bendito sexto sentido toma vámonos vámonos que voy a tiempo a sacarme las rachas vámonos nooo y todo tío no puede ser que asco que asco mira pone nix a virgen te vas a quedar virgen toda tu vida campeando y encima haciendo boosting so cerdo un poco de ventaja un poco de ventaja lo que me hace comer son los huevos con rebajas mira eh solo ha muerto una vez chaval cuando le he matado por puto bustinero guarda de mierda denunciada como se denuncia a la gente en xbox no esto es un poco de ventaja oj 절대로 eso no no 1 2 3 3 4 ¡Vámonos! ¡Mira qué pecho tengo, por Dios! ¡Vámonos ya! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Llevo grabando más de dos horas. ¡Para un punto centinela! ¡Mira qué pecho tengo! ¡Mira qué pecho tengo! ¡Mira qué pecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy poniendo cachonda! ¡Va! ¡Vamos a parar ya la música! ¡Sí, tío! ¡Mira, mira! ¡Tengo! ¡Hala! ¡Tengo un pezón más arriba que otro! ¡Vamos, vamos a ello! ¡Venga! ¡ICR1 y un buen presidencial, hermano! ¡Vamos a ello! Estamos en el mapa de Stronghold, ¿no? No, es muy junte. Ya es que no me he enseñado los mapas. Bueno, sí, pillamos a alguien desde el principio. Nos damos la primera kill. Podría ser algo bastante bueno. ¡No! ¡No puede ser! ¡Hay un campero! ¡Hay un campero! ¡Hay un campero! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado que ven uno por derecha! ¡Ven uno por derecha! ¡Hostia, el sniper! ¡Hostia, el sniper! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es un centinela, eh! ¡Esto cuenta como la última racha! ¡A mí no me tengo los huevos! ¡No, no, 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 no! O sea, cuenta, eh! ¡A mí no me tengo los cojones! ¡Ahora solo me tengo que sacar el huevo y el huevo de respuesta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, mira! ¡Que me he salvado, chaval! No sé dónde coño me he puesto... ¡Oh, oh, oh! ¡Que me matan, tío! Si voy a una mierda de puntos, tampoco es que me importe mucho, ¿sabes? Pero... ¡Toma, gracias, centinela! ¡Pero me has quitado la puta baja! No, 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 si voy 425 puntos. Y luego voy a creerse a un 500. Me quedan 335. ¡No! ¡Hala, me ha matado con el sniper y volando, tío! No, 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 o sea, ha pegado un salto, tío, en plan como el típico salto de doble, de X. Bueno, he dobleado, yo que sé, la letra que hay aquí. Y, 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 y de repente... ¡Pegar el tiro! O sea, apuntar y todo con el locus y todo... Y me ha reventao... Me ha reventao el RPG, si no ha sido en la boca, ha sido muy cerca, tío. Toma, en la boca, te lo he reventao yo, chaval. Y, 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 y. Si me lo puedes prestar, si. ¡Si, jajaja! ¡Que hago en la leche esa pila al agua! Pues ahí ya me meto. Venga, dobles, puntos, dobles, puntos, dobles, puntos, dobles, puntos. Buena esa, estaba tocadisimo, estaba tocadisimo. Vamos, vamos, ahí todo el mundo lo puede sacar. Y yo voy a hube, y yo voy a hube, y yo voy a hube. Por favor, no matéis, no matéis, no matéis, no matéis, no matéis. No matéis, no matéis, no matéis Vámonos, vámonos Me lo he sacado, me lo he sacado, me lo he sacado De puta madre, vámonos Vámonos, vámonos, me he sacado el bravo Me he sacado el bravo, vámonos Ey, ¿no hemos ganado o qué? Si le he matado yo el último ¡Hala, por un punto! ¡Hala! ¡Buah, te lo juro, ha sido de repente matarlo Después de tomar lo he tirado, pero ni pensármelo dos veces Pues nada, chavales, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimas gracias A mi compañero Alex, porque si no fuese por él No me hubiera sacado el centinela ni de palo Y que conste que me lo he dado en un paquete, si me ha tocado Es que tengo el centinela sacado Así que nada, espero que os doy mucho esta trampita Como os he hecho, que lo voy a tener a ver todos por mis pezones Desnivelados, que tengo un pezón más alto que el otro, tío Este es más alto que este, no entiendo por qué Así que nada, espero que os haya gustado Like por todos los que no estáis o dejaré el canal de mi compañero En la descripción, recordad, pasaos por los dos vídeos Que ahora mismo os tenéis por pantalla y nos vemos en la próxima Chao, chao, pisadlo bien y recordad, si os tocais Tocáis contra la patrita, no está complicado Como que, oye Aitor, estoy sudando Como un cerdo, un saludo Y hago Bendito Invierno, te lo juro, que calor Aitor Gracias por ver el video.